Así es amigos de Globovisión, el presidente de la Asociación de Productores de la Colonia Agrícola de Turén, Ramón Bolotín, aseguró que la medida no discrimina las fumigaciones destinadas al control de plagas, lo cual afectará a rubros de gran importancia como el maíz y el arroz. Veamos. Durante 10 días los cultivos de cereales van a estar desprotegidos de las fumigaciones aéreas. Es importante destacar que las fumigaciones aéreas son fumigaciones que se hacen de emergencia, cuando por altura del cultivo la maquinaria no pasa o como en el caso del arroz, cuando está bajo condiciones de inundación no se pueden hacer contractores. Entonces la fumigación aérea son fumigaciones de emergencia que se hacen en casos muy especiales. Esos casos se presentan ahorita en las siembras de portuguesa, donde tenemos arroz en etapa de espiga, donde ataca el chinche y produce un vaneamiento del grano, y donde tenemos maíz en etapa de jojoto, donde ataca el gusano de jojoto. En esos momentos no pasa ninguna maquinaria por el campo, en el caso de arroz por estar en el terreno inundado, y en el caso de maíz porque el cultivo está muy alto y las aplicaciones aéreas son imprescindibles e insustituibles. Estamos pidiendo una reconsideración a las autoridades aeronáuticas que saquen de la regulación de vuelo a las fumigaciones aéreas por seguridad y soberanía agroalimentaria. Por último, el vocero del sector agrícola solicitó una reconsideración para que se excluyan de las regulaciones los vuelos de fumigación aérea para evitar que se vea afectada la alimentación de los venezolanos. Es la información que generamos desde el Estado portuguesa y con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.